Nuestra compañera Claudia Orozco nos explica un poco más sobre el tema a continuación. Desde agosto Estados Unidos puso fin al programa Quédate en México y dejó de retornar a migrantes de Centroamérica a este país. Pero apenas este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando el fin del programa. Según explica, la Organización Internacional de las Migraciones les notificó sobre la falta de espacios en albergues en Baja California y que por esta razón se detuvo desde el 19 de junio el retorno por este puerto. Hoy la situación en los albergues es exactamente la misma. Nosotros ahorita, por más que quisieran llegar y pedirnos la atención de alguna comunidad o un núcleo familiar, de comunidad venezolana, por decirlo así, de lo que se está hablando, pues no podríamos apoyarlos porque ahorita los albergues están saturados. Finaliza el programa de Quédate en México, pero aún con la situación de albergues saturados, México aceptó recibir a miles de migrantes venezolanos, que retorna a Estados Unidos bajo el título 42. Nos llevaron engañados, engañados. Duramos de las nueve de la noche, en un espacio así, pero como una jaula, de las nueve de la noche hasta las diez de la mañana que nos sacaron. Y mientras ellos son retornados porque les cerraron las puertas, este grupo de migrantes rusos y musulmanes llegó esta mañana a la garita del Pet West. Diariamente ingresan de 40 a 60 bajo el parol humanitario. Van legalmente, la extensión les da un proceso allá para que ellos arreglen en un año, en dos años el proceso, pero cuando llegan ellos tienen que agarrar un abogado y les dan un seguro social en su tiempo, un permiso de trabajo, entonces ya por lo menos tienen una ayuda, ¿no? Y mientras ellos entraban por la puerta, otro grupo se entregaba en el muro fronterizo. Se estima que en el mundo hay 280 millones de personas en movilidad, 3% de la población total. Y en Estados Unidos ingresaron de manera irregular 2 millones en el último año, de acuerdo a los propios datos de la patrulla fronteriza. El indicador es contundente, es decir, en este último año fiscal, de estos 2 millones 200 mil migrantes detenidos por Estados Unidos, cerca de un millón no son migrantes de la región, es decir, no son migrantes de México ni los países del triángulo. En Tijuana, Claudia Orozco, Noticias Univisión San Diego. Y la gira que realizarán a la Ciudad de México funcionarios públicos encabezados por la vicegobernadora de California obedece a la intención de estrechar nexos regionales y así aspirar a medidas de mediano plazo que atiendan los retos de crecimiento y de calidad de vida para residentes de las Californias. La vicepresidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas, dijo que no fue el ir a tocar puertas, sino más bien planear el futuro. Creo yo que este presidente entiende la importancia, ¿verdad? Y por ejemplo la crisis ambiental del río Tijuana lo han hecho una prioridad. Es un problema que ya existe desde décadas y pues hemos logrado ratificar un compromiso en ambos lados de la frontera. Así que por medio del liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar y el trabajo que han hecho con la presidencia de López Obrador, hemos obtenido resultados y para mí eso es muy importante. Creo que es importante dejar la política al lado y deberás hablar de los temas que pues sabemos nosotros que aunque hay una frontera, los temas de salud, los temas del medio ambiente, pues no se detienen en la frontera. Y de la gira sostenida esta semana se destacan medidas para lograr autosuficiencia regional en materia de energía y de agua potable.